Hola chicos y chicas de Carfishing, estamos pescando aquí en una quedada en Castilla-La Mancha, estamos aquí con Goloso, que viene de cerquita, no vamos a decir el sitio, viene de cerquita del lago donde hemos hecho la quedada y bueno vamos a ver qué tal la sesión. Tenemos aquí a José, ven para acá José. Hola que tal gente. Tenemos aquí a José. Buenas tardes. Este ya sabéis que viene a mi casa, es un fenómeno, un artista. Bueno tenemos a Javi. Javi de otro pueblecito de por aquí de Castilla-La Mancha, ¿no? Me han dicho. ¿Qué tal Javi? Se va bien, ¿no? Siempre os lo digo, traeros a los niños y que disfruten, que la pesca es disfrutarla. Y por ahí tenemos a otro, que está haciendo un montaje, a ver si termina y se acerca por ahí. Vamos a esperar un minutillo. Hola, buenas, ¿qué tal? Tenemos aquí a Marcos, que es de aquí cerquita también del lugar, no vamos a decir nombres de dónde es, más bien porque el sitio tampoco hay que decirlo siempre, siempre os lo he dicho. Los sitios de cada uno es de cada uno. Habrá sitios que se pueden decir, como el Bellón, en Extremadura muchos, pero hay sitios que son mágicos de cada uno y entonces no hay que fastidiarlo siempre. Más bien porque hay que respetar el sitio de este hombre, de este y de todos los que sean de por este pueblo. Es así. Bueno chicos, espero que os guste el vídeo, que aquí los chavales saquen un pececillo, que van al ataque ahora. Bueno, siguiente a ver si sacan peces. Bueno chicos, la primera picada es de Javi. Vamos a maquillar aquí nuestro maestro José, 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 José. Espera que están ahí. José, un saludo. Vamos a ver que está el mapa, ¿vale? Bueno, aguantala, 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 aguantala. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte, sacamos una buena y aquí hay buena. Vamos a ver si tenemos suerte. Mira, vamos a ver si tenemos suerte. Y cuando les pude a la linterna, fue con los demás aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Al final viene! ¡Suscríbete! Bueno, aquí tenemos a mis compañeros ¿Dónde ven y vos? De aquí de Madrid, ¿no? De aquí de Madrid Bueno, después pasaremos por su... Después pasaremos por su sitio para dar la vuelta Cuando me dieron a tres razones Hay que ir a la otra Ya que esta allá El Pueblo Mijicicero Y en el Mujer En el Mujer En el Mujer Vídeo ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Que no va a cortar todo el audio? ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡José! ¡Así la pone el rollo! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a alumbrarlos! ¿Ya te han dicho que son? De Daimiel y de Madrid ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bueno! ¡Tú ya llevas una, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡No más que tú! ¡Y si no hace importancia ninguna! ¡Ey! ¡Ey! ¡Comiendo tal a gusto, eh! ¡He comido dos reseñas hoy! ¡Pero es que es muy tarde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy comiendo un poquito de arroz! Después de haber comido panceta y chorizo y varias hierbas, eh! Pero los chavales de allí han dicho un poquito de arroz y les he dicho que lo quería probar y me lo han traído y estoy comiendo ¿Pero con plato y todo? Sí, el plato me han dicho que tengo que devolverlo fregando ¿Plato de chapa? ¡Anda que es como nosotros, eh! ¡Que tenemos de plástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Te dan el... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo no te robaré todo lo que tengan, pero... ¡Te lo quito todo! Pero de momento a lo largo está bueno ¡Con lo cual! ¡Mira, mira cómo se pasa aquí ya! ¡Y mi perra y mi perra y mi niña! ¡Y me cago en el cocheo! ¡Ole! 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 has dicho es Chester y Cabe. O sea, vamos a dejarlo claro en YouTube que aquí hay telestanco, o sea, nosotros no lo curramos, ¿no? Hemos llamado a un tío para que nos traiga un paquete de Chester, un paquete de Cabe, un... Hemos pedido pechuga de pato a la fina hierba, pero nos han dicho que nos iba a traer nada más que la hierba, que se da aquí que te caga por lo visto en plantas verdes que huelen y tal, y del pato que por aquí que cojamos lo que queramos. De segundo hemos pedido queso de cabra con cebolla caramelizada, pero nos han dicho que nos van a traer una cabra y que le demos la cebolla que quieran y que luego caramelicemos lo que sea a nuestro gusto. El arroz está muy bueno, pero se me hace bola. Tiene que sacar una mouse. No me quiera ir sacando mouse. ¿Te das cuenta que tengo gol de gentes, tío? Aitana, ahí está la caña, corre. Aitana, cariño, es tu caña. Corre, creemos que tenemos pires picada otra vez la caña de Aitana, vamos a corroborar la orilla. Sí, mira, porque aprieta Aitana, eso es que hay picada. Vamos para allá. Estamos pescando aquí en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no me quiera acordar. Bueno, Javi, más o menos, dinos con qué estás pescando aquí en este hermoso paraje que no vamos a decir dónde estamos. Un poquito alto, si no, no se te escucha, hijo. Estoy pescando con una bola de maíz con una caña y en la otra con una bola de salmón. Vale. ¿Las tienes muy profundas o poco profundas? ¿Te has caído si acerca? Una más cerca y otra más lejos. Vale. Y aquí tenemos al cocinero. Estoy pescando con bollis de moncilla en remojo de chorizo de chiquibeta. Yo también me gusta mojar esto con un poquito de gif de ajo para el rollo. Y en las cañas les he puesto 50 pagos a cada uno y que se compren lo que quieran. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Ahí tenemos nuestro compañero José. Dándole ahí caña. Parece venir una paga. En un lugar donde no nos queremos acordar, ¿a que no, José? De la mancha. De la mancha, eso sí. Bueno. Vamos a darle la cámara a la nubia, al ayudante. Desde aquí me quedo. ¿Qué? Vamos, chavales. Ahí tenemos a José, un campeón. Ya llevamos todos una menos yo. Pero hemos tenido una sorpresa y todavía no nos hemos ido, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a manguillarle aquí. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. Pues te he hecho zoom. Alberto va a salir aquí con nosotros. Vamos a apagar, vamos a apagar. ¡Ay, qué tal ya! ¡Ay, qué tal ya! ¡Ay, qué tal ya! ¡Ay, qué tal ya! Vamos a apagar. ¡Ay, qué tal ya! ¡Ay, qué tal ya! Vamos a apagar. De la quedada, ¿vale? Eso es la quedada de amigos, todos. Claro, venimos. Yo a la celo, cogerlo de nuevo alto y ya me hago. Vale, lo tengo, lo tengo. Siempre, chavales, lo que está haciendo ahora mismo, siempre. No. Ahí. No le volques tanto, ponle más recto. José, darte una fotito, darte una foto, que voy a subir los vídeos. Va, gracias. Importante. Va, va. Bueno, desde aquí quiero decir una cosa. Tenemos aquí a nuestro coleguilla José. Ya ha salido en otros vídeos. Hablando desde la chufa, ¿qué o no? En San Martín. Sí. Bueno, estamos aquí en un lugar de la mancha de cuyo nombre no nos queremos acordar ninguno. ¡Ah, hincha! Y bueno, solo quiero decir una cosa. Es muy importante que desde pequeños, las chicas, aprendan a pescar. Estoy hablando por el padre que se trae a su hija. Si quieres decir algo a la cara. Yo simplemente, pues, lo que hemos comentado muchas veces, que yo me siento muy orgulloso. Tú tienes tu socio, el otro tiene su socio, el otro tiene no sé qué. Yo tengo mis socios, tengo mis amigos de pesca, pero mi pareja y mi niña tienen 11 años ahora y desde que tenía 6, yo viniendo conmigo, estas cosas, para ella es una experiencia que creo que no las va a olvidar así fácilmente, ¿no? Y una vivencia, no sé, una manera de mamar esto, ¿vale? Luego independientemente de ella, será cuando sea mayor, lo que ella quiera y demás, pero esto de momento ya no se lo quita nadie. Y los que conocemos este mundo, sabemos que si lo han mamado con 6 años como Ayrana, lo va a llevar en la sangre toda la vida, ¿no? Entonces, pues eso, animar a chicas, animar a chicos, animar a padres, animar a novias, a que, bueno, que no se trata de que a nosotros nos gusta venir de pesca aunque haga bueno, que decía el otro. Pero sí que es verdad que, joder, si una pareja, pues yo me voy, cariño, pues yo me quedo en casa, no sé qué, no, acompáñalo. Cuando realmente veas que no te gusta, que no te llena, que no sé qué, pues es cuestión de que entre la pareja, no, se diga, bueno, pues mira, yo este filme me toca pescar y el siguiente, el cine de no sé dónde. Y sobrellevar, es importante, es importante, por supuesto. Pero que esto es una forma de vida y que te tiene que gustar y ya está. Y tampoco esforzar a nadie, nada más. Yo tengo la suerte de que con mi hija voy a todos los lados y, por supuesto, me siento súper orgulloso y que el día de mañana, cuando ya tengas un noviette y no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor me tocará venir solo o con mi socio o con el otro socio o con no sé qué. Pero repito, animar a la peña desde chiquititos, inculcar, no inculcar, perdón, sino decir, mira, esto prueba a ver si te gusta, porque al fin y al cabo, mirad qué mal estamos haciendo, comiendo paella de aquellos chavales que no conocíamos de nada en absoluto, ¿vale? Y que, y que, bueno, pues como estamos compartiendo a orilla y desde el minuto uno, lo que necesites, tanto por nuestra parte, por supuesto, como la de ellos, que si te falta leche, paella, panceta, cerveza, tabaco, lo que sea. Sí, el buen rollo que hay siempre pescando es... Exactamente, dentro de que estamos los cuatro gilipollas de turno, yo me voy a meter el primero, ¿vale? Pero, joder, esto, esto pues es una experiencia que me gustaría invitar a todo el que pueda, que se una a esta gran familia del carfishing. Nada más. Y tío, no me dejan José comer paellas de estos chavales, al final me lo voy a comer si me ha dado de bola. Bueno, cortamos aquí, aquí el que está grabando ahora mismo, señor Javi. El amigo Javi. Ha sacado una ya, ya lleva una. La niña lleva... Aitana lleva otra. Aitana lleva otra. Lo más importante, siempre hemos dicho, que es que la pesca la empiezas desde muy pequeño, o desde muy mayor, da igual ya, pequeño o mayor. Sí, pero realmente que te muy... Realmente es enseñarle la pasión que tenemos en la pesca, que no se crean la gente que venimos aquí a pescar y que no sacamos nada y digan, es que vais a ir a pescar y no saquéis nada, no, no, lo importante no es venir a pescar, lo que tal, no, sino la convivencia. Es la convivencia. Es la compañía. Mira, es como ha dicho José, nuestro compañero José, allí hemos estado con los chavales aquellos, lo han invitado a comer a ellos, nosotros le hemos invitado, va a venir ahora familiares de él, le han pedido tabaco, o sea, es la convivencia que tenemos, la pesca es lo más importante, tener convivencia. Y bajo mi punto de vista es muy sano el mundo este de carfishing, de pesca, de todo, ¿vale? Lo que es algo deportivo siempre es una convivencia muy buena. Exactamente, tío, que no es necesario lo que estamos hablando, no nos conocemos de nada los chavales, quizás un día en el trabajo yo voy con la furgoneta, él va con el taxi y nos llamamos los dos hijoputas. Y aquí, aquí que no nos falta ninguno nada, porque si lo quieren otro evidentemente que cuente con ellos, aquí hay una hermandad. Hola chicos y chicas de carfishing, hoy estamos aquí en una quedada, ya me has cortado, ya me has cortado, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, anda, ya da igual, vamos a hacer otra, entre ya está. Pero escucha tú la memoria, no sabes dónde estás, es que no lo quiere decir, no quiere decirlo, no quiere decirlo. Y antes hemos dicho, en un lugar de la mancha de cuyo, no me lo vamos a acordar. No me quiero acordar, a cuenta. Ah, bien, que vale, clásico. Claro, no, porque no me quiero acordar, tío. Gracias por ver el video.